Necesito que me digan si ven lo que les voy a compartir ahora Ahora se ve? Si se ve, se ve algo profe, que hay unidad uno Buenisimo, buenisimo, si si es eso, es eso Esperen que me ordene un poquito Porque tengo que distribuir un poco el tema de las cámaras y esas cosas acá Y el chat y los participantes y todo Bien, les repito, los voy a silenciar a todos No es que tengan nada en contra de ustedes, pero es un poquito más fácil Si tienen alguna duda y me escriben en el chat y yo no lo veo Cancelense ustedes el silencio y pregúntenme O sea, no hay problema con eso, si? Bien, entonces vamos a arrancar un poquito, si? Les voy a comentar primero que nada Cómo está distribuido el cursado El cursado va a estar distribuido en tres materias principales Perforación, producción 1 y producción 2 Producción lo dividimos en dos porque es un poco larga Entonces es conveniente dividirlo en dos En el caso de perforación Como su nombre lo indica Vamos a ver Digamos, cómo hacer un pozo Qué herramientas utilizamos, qué equipos se utilizan Qué es lo que es un lodo de perforación Cómo se cementan, cómo se entúan los pozos Es una materia bastante importante Y en la que muchos de ustedes podrían llegar a obtener una buena salida laboral Si? Todo lo que es Digamos Operarios de boca de pozo Operarios de inyeccionistas Etcétera, etcétera Y después tenemos la parte de producción Producción se encarga básicamente de Como su nombre lo indica Explotar los pozos Producirlos Es decir Producción 1 va a estar orientada Hacia los sistemas de extracción Que es posible que hayan visto algunos en el campo Mientras que la producción 2 Va a estar orientada Hacia La parte del transporte Y el tratamiento del crudo Cuando lo sacamos del pozo Para poder venderlo Tengan en cuenta que Cuando yo digo Tratamiento del crudo No estoy hablando de Destilación De crudo No es lo mismo destilar Que tratar el crudo Destilarlo es Agarrar el crudo Y hacer combustibles Bien Cosas que No lo hacemos nosotros Eso se estudia en refinería Para refinería hay un curso aparte Estoy estar haciendo el de auxiliar de petróleo y gas Así que bueno Más o menos esta es la orientación La introducción Perdón Dentro de la unidad 1 Para arrancar ya Vamos a ver un poquito primero De lo que es la matriz energética del país El último El último censo Respecto de matriz energética Se hizo en el año 2019 Y también En la cual se obtuvieron los siguientes valores Por ejemplo El gas natural Ocupa el 53,20% De la energía en la nación Mientras que el petróleo El 31 Energía hidráulica El 4,6 Energía nuclear 2,5 Carbón 1,6 Y renovables Y otros 7% Básicamente Primero que nada ¿Qué es matriz energética? Nosotros le decimos matriz energética Digamos Los distintos tipos de energía Que utilizamos en el país Aún así Con nosotros Hay un coso gris ¿Lo ven todos? Se ven muy chicas las letras Ah, sí Es que no le pude poner las letras más grandes Pero, sí A ver Miren Voy a anotarlo Algunos lo ven y otros no Sí Hace clic en la imagen Se puede ampliar Ajá Eso no lo sabía yo ¿Lo escucharon todos? Creo que pueden ampliar la imagen Sí, sí Sí, se puede Pero aparece Unos cuadrados y rectangulares grises En un costado Profe, eso que El problema no es la letra Si no es lo gris Que tiene costado Es el chat Es lo que usted tiene ahí Es del chat y eso A eso se refieren Un cuadrado gris Ah, ¿ustedes ven eso también? Ajá Sí, yo los veo Genial Yo pensé que no lo veían Yo pensé que lo Que lo veía yo Nada más Profe, una consulta ¿Habrá alguna posibilidad Que usted pase esto Al grupo de WhatsApp? Así lo podemos descargar E imprimirlo O tenerlo en una carpeta aparte Sí, sí, sí En realidad En cuanto a los En cuanto a todo el material de estudio Ya está subido en la plataforma En la que ustedes van a poder entrar Dentro de un tiempito Ah, buenísimo Está todo ahí para descargarlo Hacer los prácticos Y demás Bueno, míralo No sé si hubiera descartado Y que apareció en medio de la pantalla Pero me está diciendo que Sí, pero o sea Nosotros solo lo vemos gris No vemos Si dice algo Ah, bueno, bueno Ahí va Que me está diciendo que dentro de 5 minutos Se finaliza la sesión Eso es lo que les decía Que pasaba con este programa Ok 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 Ah, bien Ah, bien Sí, sí Es verdad Están viendo absolutamente Todo lo que yo veo Los cuadros grises esos Pensé que no Que no se compartían Esperen un minuto Claro Porque tapa la mayoría De lo Sí, sí De lo que dice Sí, verdad Sí, verdad Lo que pasa es que Esto no lo puedo sacar Por ejemplo Cuando me dice Esta celda Voy a entrar Desde la compu Ya Es más humo Desde el dispositivo Que a ustedes Les parezca más conveniente No pasa nada No pasa nada A ver Voy a parar de compartir Y voy a compartir de nuevo A ver si lo comparte distinto Ahí no se ven Nada, verdad Se ve como un poco de grises Todavía Sí, sí Los cuadritos grises Eso se van a ver Porque uno es Las cámaras Sí Que lamentablemente No las puedo sacar En el cuadro Bueno, ahí se ve Profe Que dice Vas natural Otros Innovables Bien, bien Y eso Bueno Como les estaba comentando La matriz energética Es Básicamente Toda la energía Que nosotros utilizamos En el país ¿Sí? Sí Cuando nosotros queremos Cargar nuestro celular Cargar nuestra computadora Enchufar el horno eléctrico Utilizamos electricidad ¿Bien? O sea Sí Pero ¿Qué pasa? Todo en este círculo Que ustedes ven acá En este pequeño gráfico Es lo que nosotros utilizamos Para poder generar Esa electricidad Es decir Que Argentina Tiene más del 80% De su matriz energética Con derivados del petróleo ¿Sí? Es decir Que nosotros generamos Energía con petróleo Generamos corriente Electricidad Con petróleo Si me preguntan a mí No es la mejor manera De generar energía Sí Aprovechamos muchísimo La energía Que nos brinda el petróleo Lo cual es muy bueno Pero es bastante contaminante A la hora de hablar de ambiente Es bastante Bastante jodido el tema ¿No? Bastante complicado Aún así Esto nos da un indicio De qué tan importante Es el petróleo En nuestro país Más que nada El gas El gas es muy importante Hasta hace algunos años El gas no se utilizaba Hoy en día Imagínense 53% de la matriz energética Proviene del gas Así que Se utiliza bastante Antes se pensaba Que era un desecho El petróleo Y que no servía de mucho Hoy en día Se utiliza Bien Vamos a hablar un poquito De lo que es la introducción A la industria del petróleo No sé si ustedes han O qué conocen De la industria del petróleo Si alguno conoce algo Pueden hablar Mire yo por ahora La introducción En la industria del petróleo No Para mí es todo nuevo Profe esto Así que Le presto atención No tengo mucha experiencia Bueno Dentro de la industria del petróleo Dentro de la industria del petróleo Podemos dividir Tres grandes áreas Lamentablemente Me molesta un montón Bien Podemos encontrar Tres grandes áreas Esperen que solucionar esto A ver si No lo creo Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 El tema de... Propiedades de las rocas. Vamos a ver ahora. ¿Qué pasa? Vamos... El tema que vamos a ver hoy va a ser básicamente la exploración. ¿Bien? Pero antes de entrar en la exploración, quiero que conozcan algunas propiedades de las rocas y por qué son importantes las rocas. ¿Por qué piensan que son importantes las rocas? Entonces... ¿Y donde la様 es basada por estos dos? Hay primero que la cosa está basada. ¿Y con la perforación? ¿Fres? Bien, básicamente la roca... Yo le digo roca a la piedra. ¿Sí? Nada más que el nombre piedra se aplica exclusivamente para la piedra pueden usar hechas por el hombre, piedras artificiales. La roca es natural, se le dice roca. Bien, la roca es importante porque, como dijeron, es allí donde se almacena el petróleo. Entonces yo necesito conocer el lugar donde se almacena para poder sacarlo, si no, no lo puedo sacar. Dentro de las propiedades de las rocas, vamos a ver primero cómo se origina el petróleo. No sé si ven una imagen, que se ve ahí, está media cortada, lo sé porque aparece el diálogo. Sí, se ve, se ve. Pero es un dinosaurio con este sistema conocido como cigüeña, extrayendo petróleo. O como mi papá decía cuando trabajaban, como un tipo guanaco. Es guanaco, sí señor, sí, se le conoce como guanaco también. Bueno, esto es totalmente erróneo. El petróleo no viene de los dinosaurios. ¿De qué tipo de clases viene el petróleo? Miren, ahora vamos a ver qué características hacen falta para que exista el petróleo. El petróleo no viene de los dinosaurios, sino que viene de microorganismos. Es decir, bacterias, algas, fitoplancton, zooplancton, son algunos materiales que por lo general se presentan mucho en el mar. Se presentaron porque estos microorganismos fueron depositados en el suelo hace miles de millones de años. Si bien vienen de la era de los dinosaurios, no son dinosaurios, no es un dinosaurio gigante que se va, digamos, a convertir en petróleo. Estos microorganismos, una vez depositados en el suelo, con el pasar del tiempo, se empiezan a tapar por capas de tierra, capas de arena, capas de un montón de elementos. Justamente esto es lo que ha formado, justamente esto es lo que, digamos, ha formado el petróleo como lo conocemos hoy en día. Espérense un minuto, hay alguien que me está solicitando ingresar. Ahí está. Bien. ¿Microorganismo a falta de presión? Ahora vamos a hablar de la falta de oxígeno, las altas presiones y demás. ¿Qué pasa? Sí. Con el pasar del tiempo, esto queda tapado y cada vez más tapado, porque no es que se va hacia abajo, sino que se va tapando cada vez más por más niveles de tierra. Y va quedando en una presión determinada, porque la tierra por encima le ejerce presión y demás. ¿Por qué he puesto falta de oxígeno? Porque estos microorganismos, que básicamente son cadáveres de microorganismos, son microorganismos muertos, tienen que ser disueltos por bacterias. Pero estas bacterias se llaman anaeróbicas. Es decir, son bacterias que no respiran oxígeno, al contrario, respiran oxígeno, se mueren. Es al revés de nosotros. Básicamente es, como les decía, perdón, tuve que silenciar a alguien porque se escucha mucho ruido, mucho bullicio. En el caso de que existieran bacterias de las otras, digamos, las que nosotros conocemos normalmente, las que están en presencia de oxígeno, los microorganismos no se podrían disolver. Porque en esas situaciones no existe casi oxígeno. Entonces, estas bacterias me permiten la descomposición del petróleo. Genial. Una vez descompuesto el petróleo, el petróleo se tiene que cocinar. Para que se cocine el petróleo, yo necesito altas temperaturas y altas presiones. Estas altas temperaturas y altas presiones se las va a ir dando la tierra a medida que el petróleo va hundiéndose, por decirlo de alguna manera. Y lo principal de todo esto, y es lo que permite que el petróleo sea recurso no renovable, es el tiempo. Para que se forme el petróleo y madure, yo tengo que esperar millones de años, ¿bien? Si no tuviese que esperar millones de años, bueno, entonces el petróleo sería un recurso renovable. Porque cadáveres de bacterias y de zooplanton y fitoplanton hay todos los días. Y se sedimentan todos los días. Y se tapan y se hunden todos los días. Así que podría haber petróleo. El tema es que hay que esperar millones de años para que madure y recién ahí lo podamos ocupar. ¿Bien? ¿Alguna duda? No, no. Yo le iba a preguntar cómo se llamaban lo que usted dijo. ¿Zooplanta? Algo así. Sí, sí. Que no lo escuché muy bien. Se llaman zooplanton. ¿Han visto huevo de esponja? Ok, ya. Sí, como el planton. Ese, tal cual. Sí. Sí. Y nada más que hay distintos tipos de planton. Pero, sí, son básicamente esas criaturitas. Ok. Eso nomás lo único que quería preguntar. Son criaturas muy, muy chiquitas, ¿sí? De tamaño microscópico casi. Pero que en conjunto hacen una buena cantidad de materia orgánica. ¿Bien? Que a la larga se termina descomponiendo y formando el petróleo en estas condiciones que les he mencionado. Mucho. ¿Sí? Profe, ¿puedo repetir que se cortó? No, no lo escucho. Bien, primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿Ahora? Ahora sí. Bien. ¿No querés decir? Sí, se escucha un poquito. ¿Cómo? Se escucha un poquito cortado. Sí, yo también la escucho. Se escucha un poquito cortado. Bien. Para repetir un poquito, lo voy a repetir un poco más lento. Eso dígamelo. Solo voy a dar un poco rápido. No hay nada. De tamaño microscópico, ¿no? Entonces, por sí solos, por sí solos no, no, digamos, no formaría una gran cantidad de materia orgánica. Pero, en conjunto, tenemos una gran cantidad de materia orgánica. Que, una vez que se deposita, o sea, en ciertos, ciertas condiciones, que son las que he comentado ahora, ¿bien? Eso quiere decir que se puede formar una buena cantidad de petróleo. Imagínense que el humano viene explotando petróleo hace casi ya 100 años y no se ha acabado. Se puede acabar, se va a acabar, pero ahora no. ¿Bien? Aunque lo interrumpa, pero no podemos apagar los micrófonos porque se escucha ruido de fondo y no se entiende. Sí, sí. ¿Por qué usted no está hablando? En realidad le explica. Porque se corta mucho su audio. Le pedí que, si por favor, podían... Sí, que apagar los micrófonos, sería mejor. Si podían silenciar todos los micrófonos, sería ideal. Yo ahí los he silenciado a todos. Si tienen alguna duda, como les dije, cancelen el silencio, pregúntenme, pero cuando terminen de preguntar, vuelvan a poner el silencio porque si no se mezcla todo. Ya lo silencio a todos, no hace falta que se silencie. Bien. Entonces, el origen del petróleo. Genial. Y ahora vamos a hablar un poco de las propiedades de la roca. ¿Sí? En primer lugar, tenemos la porosidad y la permeabilidad. Estas son las dos grandes propiedades de las rocas. ¿Sí? Bueno, miren. Necesito que presten atención en esto. Como les dije, la clase va a quedar grabada, pero necesito que me presten atención porque son dos definiciones bastante importantes. En cuanto a porosidad, ¿sí? Es el porcentaje de espacio hueco que tiene un determinado volumen. ¿Sí? Por ejemplo, una esponja. Una esponja es porosa. Su volumen cuadradito, ¿sí? Es el volumen total, pero dentro tiene unos pequeños orificios que si lo sumamos me va a dar un volumen de huecos. Entonces, el volumen de huecos dividido el volumen total me da la porosidad. Básicamente es un porcentaje, ¿sí? Es decir, mi roca, si tiene un 50% de porosidad, quiere decir que el 50% de la roca está vacía, no tiene nada. Es un espacio hueco. Y el resto es roca. ¿Sí? Matriz de roca que se llama, es decir, roca. ¿Bien? Dentro de estas porosidades hay muchos tipos. Efectiva, que son aquellas en las que los huecos se conectan entre sí. No efectiva, que básicamente es la porosidad de los huecos que no se conectan entre sí. Y la absoluta, que es la suma de las dos. ¿Bien? Pero esto es entrar un poco más en detalle, se los menciono nomás. Espero que ustedes sepan lo que es porosidad suficiente. Bien. Y ahora vamos a hablar de la permeabilidad. ¿Sí? Mucha gente suele confundir los dos términos. Son muy distintos uno respecto del otro. La permeabilidad es la capacidad que una roca posee para dejar pasar fluido dentro de ella, pero sin que este fluido altere a la roca. ¿Sí? Sin que la rompa, sin que la desgaste, etcétera, etcétera. ¿Bien? Dentro de estas permeabilidades también tenemos permeabilidad absoluta, permeabilidad relativa, etcétera, etcétera. Pero eso es un detalle aparte. Para aclarar un poquito, la permeabilidad nos determina con qué facilidad, ¿sí? Con qué facilidad un fluido puede desplazarse por el interior de una roca. Nada más. ¿Bien? La porosidad se medía en porcentaje. La permeabilidad se mide en Darcy. Darcy fue el nombre, el investigador francés que la descubrió a la permeabilidad y que la definió. ¿Sí? Por eso es que se mide en Darcy. La unidad de medida lleva su apellido. Miren, para que tengan claro esto, les voy a dar dos ejemplos. Por ejemplo. Una piedra pomes, esta piedra que se forma a la orilla de los lagos, producto de la espuma, es muy porosa. Por eso es tan liviana. Es muy, muy porosa. Pero no es permeable. ¿Sí? Es decir, los poros no están conectados uno con el otro. Mientras que una esponja es muy porosa también, pero esta sí es permeable. O sea, la pongo sobre una mancha, o perdón, sobre una, de un recipiente con agua y la esponja va a absorber el agua. La absorbe gracias a su permeabilidad. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Es un tema muy importante el tema de la porosidad y la permeabilidad. Seguimos, entonces. ¿Qué dice del fluido que puede atravesar la roca? Sí. ¿Eso quiere decir agua nada más o otro tipo de fluido? No, no, no. Eso lo vamos a ver ahora en el sistema petrolero. Pero, por lo general, dentro de una roca nosotros, como te digo, por lo general tenemos agua. ¿Sí? Las rocas muy rara vez se encuentran vacías. ¿Sí? ¿Por qué es importante la porosidad entonces? Porque mientras más porosidad tenga, más fluido voy a tener dentro de la roca. ¿Sí? Bien. O sea, profe, que la porosidad va de mano con la permeabilidad, digamos, ¿o no? Sí. A ver, sí. Yo no puedo tener permeabilidad sin tener porosidad, por ejemplo. Ah, claro, claro. Pero, al revés, sí. Puedo tener mucha porosidad y nada de permeabilidad. Es el caso de la piel. Ok. Por ejemplo, ¿sí? Se me fue lo que están explicando, perdón. Estábamos hablando de, ah, los fluidos que están dentro de la roca. Nosotros tenemos agua, por lo general, pero podemos tener muchos fluidos, como por ejemplo, petróleo y gas. Es decir, nosotros cuando explotemos un reservorio, una roca que posee petróleo, vamos a tener petróleo, agua y gas. Por lo general, siempre están los tres, ¿sí? ¿Sí? Entonces, pero los fluidos no son solamente líquidos. El gas también es un fluido, ¿sí? Por eso ponemos fluidos. En vez de poner líquidos y gases, pongo fluido. Pero un fluido es cualquier cosa que puede desplazarse como un líquido. El gas se puede desplazar. O sea, ustedes abren la hornalla de su cocina y sale gas. Porque se puede transportar de un punto a otro. Por eso es un fluido. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bien. Bueno, eso. Entonces vamos a hablar un poquito del sistema petrolero. Ahora. El sistema petrolero es básicamente este sistema que yo necesito para que sí o sí tenga petróleo. Estas cosas que vamos a ver a continuación tienen que existir siempre para poder encontrar petróleo. Si no, petróleo no va a haber. Dentro de estos sistemas petroleros, a mí me gusta clasificarlos en dos tipos. Convencional y no convencional. Explicarlo es un poco confuso antes de mostrarles lo que es un sistema petrolero. Pero los voy a ver en adelanto. El no convencional es el famoso vaca muerta. Vaca muerta es un reservorio o un sistema petrolero no convencional. Ya vamos a ver por qué. Esto que está acá es un sistema petrolero. Lamentablemente no se ve la imagen, pero... Profe, mire, yo lo que podría hacer sería sacar la cámara. Si usted saca la cámara no va a aparecer más ese cuadro, ¿cierto? Creo que aparece igual. El cuadro me parece... Ahí está, mire. ¡Oh, sí! Ahí está. ¡Bien! Listo. Bien, ahí está. Ahora no molesta. Bueno, no, ahora se ve todo joya. Buenísimo, buenísimo. Perfecto. Apreté un botón por accidente y... Se ha aparecido de vuelta. Y aparecieron todos los... Pero yo no lo tengo. Miren, ahí está. No, pero se ve bien, se ve bien. ¿Se ve? Se ve lo que está escrito en el costado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Continúe, profe, se ve bien. Alcansa ahí. Continúe, se ve bien. Buenísimo, buenísimo. Si agranda la pantalla se ve todo bien. Genial, genial. Bueno, mire. Voy a ir haciendo algunas anotaciones ahora, mientras vamos hablando. Es porque estoy bajando algunas cosas, no se dan problema. No se dan problema. Nada más que necesito buscar esto. Reservor y convencional. Muy bien. Lo que vamos a ver acá es... Sí, ahí está la palabra. Bien, deservor y convencional. Perfecto. Lo que estamos viendo acá es un sistema petrolero bastante completo. Bastante completo, si me dejan decirlo. Bien. Miren, primero que nada les voy a mencionar esto, que voy a marcar en rojo, que espero que se les vea. Sí, la torre. Sí, señor. Esas son torres. Son las torres de perforación. Posiblemente muchos hayan visto algunas, otros tal vez no. Justamente el primer tema que vamos a ver, después de este va a ser los sistemas de perforación. Así que no se hagan problema por eso. Lo vamos a ver. Fíjense que uno hace el pozo, ¿sí? Sí, va directamente al gas. Va directamente al gas, muy bien. Y otro hace un recorrido un poco complejo, ¿no? Fíjense cómo se mete hasta acá y llega hasta ahí, ¿sí? Es un pozo... Una pileta rica. Esa es la última unidad de toda la parte de perforación, que se llama perforación direccional. Básicamente consiste en manejar a control remoto la sarta de perforación para que vaya hacia donde yo quiero que vaya. ¿Bien? Lo más común que van a ver en campo va a ser pozos verticales. Es decir, los derechitos nomás. Los que van derecho, como el caso del gas. ¿Sí? Perfecto. Vamos a ver primero... El sistema petrolero está conformado, sí o sí, por estas cinco partes. Sí o sí. Pero una pregunta, profe. ¿Bajo tierra se hace sondeo? ¿Cómo, cómo, cómo? Bajo tierra se hace sondeo, ¿no es cierto? Sí. Bajo tierra se perfora con sondeo. Eso ya lo vamos a ver en el próximo tema. Se ocupan un montón de elementos. Un montón. La sarta de perforación está compuesta por cinco elementos. Ya lo vamos a ver. Pero sí, son sondeos. Se le dice sondeo básicamente una cañería. Es una cañería. Bien. Como les decía, el sistema petrolero convencional está compuesto por estos cinco elementos. Roca madre, roca reservorio, roca sello, trampa e inmigración. La roca madre recibe el nombre de madre porque básicamente allí es donde se origina el petróleo. Como mencioné anteriormente, el petróleo se origina gracias a los microorganismos que se sedimentan en el suelo y se va formando una roca. O sea, esa roca es la roca madre. En este lugar, en la roca madre, es donde el petróleo se sedimenta y se cocina a lo largo del tiempo a alta presión y alta temperatura. Bien. Es probable que en otros países se las llama roca generadora o inclusive cocina directamente. La roca madre no es donde nosotros vamos a ir a buscar el petróleo por lo general. Porque, fíjense acá, lo voy a marcar con otro color. Sí, con este rosado. En esta parte, tengo petróleo y gas, pero a la roca madre no la toco. Podría explotar el petróleo directamente desde acá. Y listo, llego hasta ahí. Sí, con un pozo. No tengo que ir hasta la roca madre. ¿Por qué este pozo que he marcado con una X va hacia la roca madre? Porque ese es un pozo no convencional. ¿Sí? Es ahí la diferencia en convencional y no convencional. El reservorio convencional va a buscar el petróleo a la roca reservorio. Ahora la vamos a ver. Mientras que el sistema petrolero no convencional va a buscar el petróleo hacia la roca madre directamente. ¿Bien? La roca madre, y esto necesito que se lo graben en la cabeza, tiene altísima porosidad. Es muy porosa. Pero no tiene permeabilidad. ¿Sí? Es como una piedra pómez, justamente. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta ahora de la roca madre? Como la piedra pómez no vendría siendo no absorbente. Claro, sí. Básicamente sí. La idea no es hablar de absorción porque es otra cosa, pero sí. Es no permeable. Esa es la palabra. No permeable y muy porosa. Es plaza de fluido. Tiene mucha porosidad, pero nada de impermeabilidad. Pero nada de permeabilidad. Es impermeable, justamente. El tema es que creo que dijeron por ahí que almacena el petróleo. Sí, muy bien. La roca madre almacena petróleo, pero el primer petróleo que se descubrió en la historia no estaba en la roca madre. Estaba en la roca reservorio, que es la que vamos a ver ahora. ¿Ven esto amarillo? ¿Ven esto amarillo? Fíjense, esto amarillo que voy a marcar con verde. Toda esta roca, que dice arenisca. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Toda esa roca es la roca reservorio. También se llama roca almacenaje, porque cumple la función exclusiva de almacenar el petróleo. Nada más. Es lo único que hace. Almacenarlo. Las rocas reservorios suelen ser de arena, suelen ser de cantos rodados o materiales gruesos. Sí, granos gruesos de roca. ¿Qué particularidad tiene la roca reservorio? Es porosa, y esta sí tiene que ser permeable. Porque si no, ¿cómo haría el fluido para desplazarse? Desde acá, que está la roca madre, hasta acá arriba. De la única manera que se puede desplazar es si tengo permeabilidad. Ya vamos a ver que el fluido migra básicamente por diferencia de presión. Porque arriba tengo menos presión que abajo, entonces el fluido se mueve hasta allá. Pero eso, esperen ese minuto y ya lo vamos a ver. Entonces la roca reservorio tiene permeabilidad. Sí, señor. Tiene mucha permeabilidad. Mientras más permeabilidad, mejor. Ok, ok. Inclusive, si tiene más permeabilidad, es mejor para mí porque a la hora de explotar el petróleo de ahí, de sacarlo, va a ser más fácil. Bien, lo que está por encima de la roca reservorio se llama roca sello, que como su nombre indica, sirve como un sello. Básicamente es la tapa del reservorio. Si yo no tuviese esta roca, el petróleo, lo demarca con negro, el petróleo seguiría subiendo hasta la superficie. Y cuando llega a la superficie, el petróleo se evapora. Porque es un combustible. Los combustibles se evaporan rapidísimo. Entonces lo pierdo al petróleo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Necesito sí o sí la roca sello. La roca sello, fíjense que acá, lo dice, tiene que ser cualquier roca, pero tiene que ser impermeable. Porque si es permeable, estamos en la misma. El petróleo va a seguir... Claro, va a fluir por ahí, digamos, por esa roca. Si la roca es permeable, como la roca reservorio, el petróleo va a seguir subiendo. Y sigue subiendo, hasta que encuentre una roca impermeable. Cuando llega ahí, el petróleo se estanca. Pero para que se estanque el petróleo, hace falta una trampa. Que es el cuarto elemento que tenemos escrito ahí. Una trampa es esto que ven acá, miren. ¿Miren dónde está el reservorio de gas? Sí. Sé que... Ahí está, miren. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí se ve marcado en celeste. Ahí se ve clarito. Eso es una trampa. ¿Qué significa una trampa? Es... Las trampas son distintas formas que posee la tierra en el subsuelo. Que me permiten almacenar petróleo. ¿Bien? Por ejemplo, miren. ¿Vieron esa celeste que marqué? Bueno, ahora miren esta. Vamos a correr esto. Miren esta de acá. Es lo mismo que la primera que marqué, pero dada vuelta. Pero eso no puede ser una trampa. Nunca. ¿Por qué? Si fuese una trampa... Bien, espérense. Voy a volver al negro. Si fuese una trampa, miren. Supongamos que el petróleo viene desde acá. Acá no se puede almacenar. Es como tratar de llenar un vaso, pero dada vuelta. No se puede llenar el vaso. Claro. Entonces, ¿qué hace el petróleo? Por la alta presión fluiría hacia arriba. Igual. Siempre. Siempre hacia arriba. Siempre el petróleo va desde abajo hacia arriba. ¿Sí? Porque abajo... Y en cambio, la otra como está vuelta, contiene la misma tierra. Miren, esto es así. Imagínense un vaso. ¿Sí? Un vaso vacío. Sí. Ahora el vaso lo ponemos así acá. ¿Sí? Sí. Bueno, el petróleo quiere entrar por la parte de abajo del vaso. Cosa que no se puede hacer. Sí, sí. Entonces el petróleo va a tender a moverse hacia un lugar que sería como este. En donde yo tengo el vaso dado vuelta. Fíjense que es lo mismo, pero dado vuelta. Entonces el petróleo ahora sí va a poder entrar al vaso. Y como el vaso no lo deja pasar, que sería la roca sello, se almacena ahí. ¿Se entiende? Más o menos. Claro. O sea, sería porque la parte, la primera, donde está la roca impermeable que usted marcó, no puede ir por la forma en la que está, ¿cierto? Exacto. El petróleo no se puede almacenar ahí, pero es por la forma que tiene. Claro. ¿Se entiende? Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. El pico tiene que estar al revés para que el petróleo, el gas, se acumule ahí. Siempre. Tanto petróleo como petróleo. Para hacer contenido. Exacto. Exactamente. Fíjense, obviamente que esto que yo les acabo de explicar se llama trampa anticlinal. Tiene nombres específicos, ¿sí? Ahí en la teoría les van a mostrar algunas trampas. Fíjense que esto, que está marcado en rosado, que tenemos gas y petróleo, ¿vieron? Sí. Bien. Eso también es una trampa, pero no tiene la forma que les he mostrado yo. Tiene otra forma, ¿sí? Como les digo, en la teoría tienen explicado algunos tipos de trampa. Hay infinitos tipos de trampas. En serio. Una barbaridad de tipos de trampas. Lo importante es que ustedes más o menos entiendan el funcionamiento de la trampa. ¿Bien? Entendido, bien. Bien, genial. Y por último, la migración. ¿Qué es la migración? Yo les dije que el petróleo se originaba en la roca madre. Sí, sí. Pregunta. Una consulta. ¿Y qué pasa en algún momento si se escapa? O sea, si una de las trampas falla. Bien. La roca sello, como cualquier roca, se puede fracturar. Por ejemplo, por un terremoto, un sismo, acá en la zona de Mendoza, es muy común. Bueno, si la roca sello se fractura, le he generado permeabilidad. Por ende, el gas y el petróleo se me van a escapar. Si no encuentran otra trampa y otra roca sello por encima, se escapan hasta la superficie y se pierden. Para que se den una idea. El petróleo, si la roca sello se rompe, va a seguir subiendo. Es como si le hubiésemos puesto otra roca reservorio para que siga moviéndose. Entonces, profe, la roca sello sería, digamos, lo que detiene para que el petróleo no siga subiendo. Y la trampa sería lo que lo almacena. Sí, señor. Tal cual. Sí. O sea, fíjense que es un conjunto, en realidad. La roca sello almacena, gracias a que la trampa le da la forma. Perdón, la roca reservorio almacena, gracias a la forma que le da la trampa. Y el petróleo no se escapa porque tiene roca sello. Claro, claro. Es como que hacen un conjunto. Tal cual. Por esto se llama sistema petrolero. El sistema petrolero, si no tiene ninguna de estas cosas, no es un sistema petrolero. No hay forma de que lo sea. ¿Bien? Ok. Bien. Ok. ¿Alguna duda? No. Bien. Y el último, último elemento del sistema petrolero es la migración. ¿Sí? ¿Qué consiste la migración? Yo había mencionado que el petróleo se forma en la roca madre. ¿Bien? Pero, de alguna u otra forma, tuvo que llegar a la roca reservorio. Esto se da gracias a la migración. ¿Sí? La migración es un proceso en el cual la roca madre se rompe, se fractura un poco. Como le digo, por sismos o por distintos elementos externos, la roca se rompe y el petróleo se escapa. Se escapa hacia dónde? Y se escapa hacia la roca reservorio. Y de ahí, se tiene que almacenar en una trampa que tiene que tener por encima una roca sello. Y acá es donde les estoy comentando que el sistema petrolero siempre tiene que tener los cinco elementos. Si yo no tuviese migración, quiere decir que mi roca madre nunca se me rompió y no tendría petróleo por encima. Si yo no tuviera la roca sello, el petróleo seguiría subiendo hasta la superficie. Si yo no tuviese trampa, el petróleo nunca se podría almacenar, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen que estar sí o sí los cinco. ¿En qué casos yo no tengo los cinco elementos y me hace falta solamente un elemento? Muy sencillo. En el reservorio no convencional. Que lo único, lo único que me hace falta es tener la roca madre. Nada más. ¿Por qué? Bueno, fácil. Porque directamente yo voy y busco el petróleo en la roca madre. Y ya está. No me interesa si no hubo migración, si no hay trampa, si no hay reservorio y si no hay sello. No me interesa. Yo, mientras tenga roca madre, ya sé que tengo petróleo. Entonces lo voy a buscar ahí. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre un convencional y un no convencional. Se le llama no convencional porque este tipo de perforación se empezó a hacer hace un par de años. Nada más. Lo convencional era ir y buscar petróleo en la roca reservorio. Pero bueno, actualmente se ha optado más por el no convencional porque una, las rocas reservorios ya están todas agotadas. Ya casi no queda petróleo convencional. Entonces hay que ir a buscarlo hacia la roca madre. Porque parte del petróleo suele quedarse almacenado allí. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Se entendió. Buenísimo. A ver, pero profe, yo tengo una duda. Si se extraen el petróleo de la roca madre, ¿dónde se va a almacenar? Porque no hay trampa, no hay nada de eso, digamos. ¿Sabes lo que pasa? Nada de ese idioma. Es que como la roca madre es impermeable, se almacena ahí dentro. Claro, no va a fluir el petróleo o el gas, lo que contenga. Mire, voy a seguir haciendo algunas anotaciones. Esto que usted ve en negro acá, o sea, toda esta roca, es la roca madre. ¿Sí? Todo. Bien. ¿Cuándo se produce la migración? Cuando la roca madre se fractura. Y una vez que se fracturó, este petróleo migra hacia arriba, hasta que encuentra una trampa y una roca sello. ¿Bien? Sí. Mira, ¿qué pasa? La roca madre no se fractura entera, se fractura por lo general en algunas partes. Y el petróleo migra solamente esta parte. Solamente, perdón, vamos a dibujar con otro color ahora. Solamente migra esta parte, la parte fracturada. El resto de la roca que no se fracturó, como es impermeable, el petróleo sigue ahí adentro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Es como una... Volvemos al tema de la piedra Pómez. Es una piedra Pómez que yo le pegué con un martillo en una punta. Y esa punta se pulverizó entera. Buenísimo. Todo lo que yo tenía dentro de esa piedra Pómez lo puedo sacar. Pero la parte que quedó entera no lo puedo sacar. Claro. No, porque no va a fluir, claro, sí, sí. Claro, no fluye, exactamente. Al no tener permeabilidad no fluye. Entonces yo después puedo ir con un pozo, hacer un pozo a lo largo de la roca, hacer fracking, que significa romper la roca en miles de pedazos, y listo. Ahora tengo todo conectado con todo. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. No tenía permeabilidad, pero al fracturarla yo le generé permeabilidad artificial. Claro, claro, sí, sí. Entonces, listo, ahora puedo sacar todo. En eso consiste la perforación no convencional. Bien. ¿Alguna duda del sistema petrolero? No, si no, te quedó bastante claro lo del sistema petrolero. A mí al menos me quedó bastante claro. Bien. Recuerden que si se perdieron alguna partecita de la explicación o algo así, esto lo voy a subir a YouTube, así que lo van a poder ver de nuevo. No sea un problema. Buenísimo, profe, porque hubo en una parte que se me cortó el internet y me quedé un minuto colgado. Sí, sí, sé que a veces la conexión juega una mala pasada, así que bien, por eso lo subimos. No se dan problemas. Porque en este momento no estoy en mi casa, así que estoy luchando con el internet que tengo en el celular, no más. Sí, sí, no se va a tener. Bueno, si lo subes a YouTube ya te voy a estar más tranquilo porque ahí ya tengo Wi-Fi en mi casa. Bueno, en cuanto a la exploración petrolera, les voy a comentar ahora un poquitito de qué se trata. La idea de, digamos, perdón, pasé la diapositiva, perdón, perdón, perdón. La idea de la exploración petrolera es descubrir en qué lugar tengo el petróleo, ¿sí? Porque, a ver, ¿ustedes cómo harían para descubrir lo que yo tengo justo debajo de mis pies? Es a qué profundidad está, si tengo o no tengo petróleo, ¿se entiende? Es una estrategia un poco compleja y lo que necesitamos ocupar es cualquier método de exploración, ¿sí? Ah, eso sería una exploración. ¿Es lo que decía el compañero de la sonda? No. Sí, pero no. Es medio complejo. Porque dentro de la exploración hay un método que consiste en hacer un pozo y fijarse que es lo que hay. Más fácil, ¿se entiende? Si yo pienso que acá hay petróleo, hago un pozo y me fijo lo que hay. Si no encuentro petróleo, es buena mala suerte, pero tampoco podemos pensar así. Imagínense las empresas que hacen perforaciones, YPF, por ejemplo, que cada pozo le sale alrededor de entre un millón y dos millones de dólares un pozo de dos mil metros, ¿sí? Claro, tienen que estar seguros de hacerlo, básicamente. Tal cual, tal cual. Yo necesito seguridad para hacer un pozo. Tampoco voy a dejar Neuquén, por ejemplo, hecho un colador. Porque no, no, ¿se entiende? Haciendo un pozo cada una cuadra para ver si hay algo. Y no es lo recomendable. Tanto económicamente... Pero para eso tienen un equipo de geólogos, ¿no? Claro. Ahora entramos en la parte de exploración, en donde participan los geólogos y los geofísicos. Dentro de la exploración hay tres métodos. La magnetometría, la magnetoteluria, y la sísmica 2D y 3D. En el caso de la magnetometría, consiste en medir, básicamente, ¿cómo decirlo? El magnetismo presente en determinadas zonas de la Tierra, y eso me da indicio de los distintos fluidos que pueden haber dentro de las rocas. ¿Sí? Para los que no sabían, la Tierra, o sea, el planeta Tierra, está inmersa debido a la rotación que posee en un campo magnético. Es como un imán gigante. ¿Sí? Con su polo norte y su polo sur. En un imán, nosotros también tenemos polo norte y polo sur. Pero, este magnetismo va variando en las distintas partes del planeta según los fluidos que se presentan en las rocas. ¿Sí? Entonces, yo, al medir el magnetismo, puedo determinar en qué zonas posiblemente tenga petróleo. La magnetometría no es una ciencia muy exacta, realmente. Es por eso que se reemplazó con la sísmica, luego. ¿Sí? Después tenemos la magnetoteluria, que es parecida a la magnetometría, pero lo que yo hago es medir las distorsiones magnéticas ¿Sí? Que se producen cuando yo genero algunos temblores. ¿Sí? Digo genero, ¿eh? Dije genero porque se generan de forma artificial. Al igual que la magnetometría, no es una ciencia muy exacta. ¿Bien? Y se reemplazó definitivamente por la sísmica. Esto que ven acá ustedes... Perdón, les estoy diciendo esto y no estoy anotando nada. Pero... Eso sería como sacarle una radiografía a la Tierra, ¿no es cierto? Sí, sí, exactamente. Algo parecido. Es... Más que una radiografía, se parece más a una... ¿Cómo decirlo? A ver... Creo que sí. Bueno... ¡No! Y... 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 ¿Me escuchan? ¿Me escuchan a mí? Sí, sí, sí Buenísimo Profesor Me escucho, me escucho Les he puesto Disculpen que les ponga así Pero les he puesto Que se silencien sus micrófonos Apenas entran a la clase Así no tienen que andar silenciando Si quieren hacer alguna pregunta Ya saben, cancelan el silencio Y los escuchan Profe, yo tengo una pregunta No me había quedado muy clara la segunda La segunda forma de exploración La magnetoteluria Eso, eso Ahora esperen que les comparto de nuevo la pantalla Ahí se ve Bien 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 La magnetoteluria, como les decía ¿Qué pasa? Supongo que si son de Mendoza Alguna vez han sentido algún temblorcito O algún sismo, ¿no? Sí Bien ¿Qué pasa? Cuando Cuando nosotros Sentimos un temblor Un sismo, disculpen Si hay gente que no es de por acá Y siente la palabra temblor Es un sismo Un movimiento de la Tierra Cuando nosotros Sentimos Un sismo Es básicamente Un movimiento de las placas tectónicas de la Tierra Que Para nosotros Es simplemente un movimiento del suelo Y nada más Pero para la Tierra Es un cambio significativo Si bien las placas tectónicas Se están moviendo todo el tiempo Estos Digamos Estos movimientos bruscos Que se producen de vez en cuando Desestabilizan La magnética de la Tierra El magnetismo de la Tierra ¿Sí? Estas fluctuaciones magnéticas Van a depender Del tipo de roca Que yo tengo En el lugar del sismo Y a su vez ¿Sí? De los fluidos que estén Dentro de la roca ¿Sí? Porque el sismo Es una Onda de presión Yo no quiero entrar mucho en detalle en esto Pero básicamente es como el sonido ¿Sí? Viaja Siempre a través de un medio La velocidad de viaje de estos medios Va a depender En cierta manera De El fluido que tengan entre las rocas Y de qué tipo de rocas son Si yo genero temblores Y mido Digamos Esta Esta distorsión magnética Puedo determinar qué tipo de roca tengo ¿Bien? No sé si quedó claro Especie de resonancia magnética Una onda así Algo así La resonancia magnética Es un poquito más compleja Porque se basa exclusivamente En los átomos de hidrógeno Es un poco más compleja Pero sí Es parecido a una resonancia magnética Ok Aún así Es un método muy complicado O sea Imagínense Todo lo que tuve que hacer Para tratar de explicarse todo Es un método complicado Medir La distorsión magnética Debido a temblores Es una locura Por eso surgió la sísmica 2D y 3D Que en qué consiste Muy fácil Generar pequeños sismos Es decir Ondas de sonido Son básicamente Que viajan en la Tierra Y yo las capto Cuando vuelven Porque la señal hace esto Rebota ¿No? ¿Sí? Entonces yo capto El rebote de la onda Y según la velocidad A la que viene Y según cuánto tiempo tarda Es el tipo de roca que tengo Y los posibles fluidos ¿Sí? Es un método Mucho más sencillo Que los anteriores En la que Digamos No tengo que Interferencia De los polos magnéticos De la Tierra No tengo que andar Ajustando herramientas No tengo que nada ¿Sí? Es un método Bien sencillo Ahora los voy a explicar Bien cómo se hace ¿No? Nada más que Estoy borrando Espérame un minuto Bien Esperen Esto que ven acá Que estoy resaltando Con rojo Esto es un camión Sí Se conoce como Camión Sí Temblores ¿Cómo, cómo, cómo? Esa es la máquina Que genera los temblores Para saber Que alimento Tenemos abajo Sí señor Esta máquina Se llama Se lo voy a escribir acá Vibro 6 No sé si se ve Lo que he escrito Espero que sí A ver A ver Vibro 6 Vibro 6 Lo acabo de sacar Porque no sé por qué Se me salió sin querer Pero sí Se llama camión Vibro 6 O sea Es un vibro Ok El número 6 al lado Ok Este camión Se conoce también Como camión vibrador Ya sabrán por qué Se llama camión vibrador O sea Ven esta placa metálica Que tiene el camión acá abajo ¿No? Sí Esta placa metálica Fíjense que arriba De la placa metálica Tengo un sistema hidráulico Bastante importante Entonces Con ese sistema hidráulico Y esta pequeña placa El sistema hace Esto que les estoy mostrando acá Como un martillo Golpea Sí Es como una especie De martillo neumático A una velocidad un poco lenta Porque Es un elemento bastante grande O sea Es un camión No se ve muy grande Pero es un camión Bastante Bastante grande Estas placas Al golpear la tierra Generan ondas ¿Sí? Que viajan Ondas sonoras Y que cuando Hacen contacto Con una superficie Parte de la onda Se refleja Y parte de la onda Sigue el camino ¿Bien? Hasta que se encuentra Con otra tierra Y también Se refleja Y La otra parte sigue Y así sucesivamente ¿Sí? Yo lo que puedo hacer Desde la superficie Es medir Estas ondas Que se reflejan Muy sencillo ¿Eh? Se pone Una tira eléctrica Es decir Un cable Con pequeños micrófonos Enterrados ¿Sí? Entonces yo con esos micrófonos Enterrados Con esos pequeños micrófonos Enterrados Puedo Medir estas señales Porque como son señales De sonido Las puedo interpretar Y el resultado Que obtengo es Esperense un minuto Ese que ven abajo ¿Sí? ¿Vieron eso que parece Como las tele... ¿Eso que salen Colores? ¿Eso es? No La que está más abajo Va Necesita diciendo eso La de más abajo De todas Es la Que parece el ruido De los televisores viejos Mira, a ver Se lo voy a marcar con rojo ¿El último cuadro? Ese Ese Ahí está Sí, lo veo Que dice Tordillo Varda negra Y Varios pasajes Esas son las formaciones terrestres Ya No es muy importante Que sepan Que es una formación Pero bien Esto es una sísmica 2D Ojo, eh Es una 2D Tengan cuidado con eso Sí Acá Esto es una 2D Perdón ¿Sí? Bien Vamos Esto es sísmica Fíjense que No sé si se ven Ahí compañero nombró Tordillo Sí Acuillo Varda negra Estas son formaciones Que es más Están marcadas Acá Con los distintos colores Hay una azul Otra roja Otra amarilla Otra celeste ¿Sí? Bien Esto que ven en negro acá Miren Se los voy a resaltar En verde Que sería como una escala de colores Eso se refiere No, no, no Espere ese minuto Esto 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 Están marcando acá Estas son fallas tectónicas Es decir Acá la tierra Se ha partido Y se ha desplazado ¿Sí? Ha hecho Esto Esas fallas Son posibles trampas ¿Se acuerdan que mencionamos las trampas Antes? Sí, sí, sí Bueno Las fallas Sirven como trampas A veces Entonces Podría ser un posible lugar De almacenaje de petróleo ¿Bien? Ok Bien Con esta Que básicamente como les digo Parecen Ruido y nada más Con esto Los geólogos Pueden determinar Si tenemos A ver Si tenemos Ellos presumen Siempre acá En la exploración Uno tiene que asumir cosas Uno no puede decir Con 100% de seguridad Che Acá Si o si hay petróleo Porque no se sabe ¿Sí? Siempre hay una pequeña incertidumbre Aún así El geólogo Y el geofísico Con esta 2D Puede terminar Mira En esta zona Posiblemente puede haber petróleo Entonces ahí Es donde se hace un pozo Para ver si tienen razón ¿Sí? Como les digo Ok Yo no hago 500 pozos Para ver Si alguno más o menos Tiene petróleo Y no Yo prefiero hacer esto Gastar menos plata Invertir menos Claro Y estar casi seguro De que ahí va a haber petróleo Buscar algunas zonas Donde posiblemente haya petróleo Y recién ahí Hacer un pozo exploratorio Que se llama Que consiste en Hacer un pozo Y en algunas zonas de interés Sacar muestras de tierra Para poder investigarla Y ahí determinar Si tengo o no tengo petróleo Bien Ahora bien Les he explicado La 2D Esta que tenemos Por acá arriba Es la 3D ¿Qué pasa con la 3D? La 3D Es una mejora De la sísmica 2D Básicamente La sísmica 3D Me permite a mí En vez de analizar Un plano Porque fíjense Que la 2D Es un corte de la tierra Y nada más ¿Ven? A mí la 3D Me permite analizar Un bloque de tierra Y si yo quiero sacar 2D Fácil Con el programa de computadora Corto esto A la mitad Por ejemplo Y miro Toda la superficie Que me queda acá Y listo Hago una 2D Con una 3D La 3D Es más cara De realizar Pero Puedo obtener Muchísima más información Con una sísmica 3D Por eso últimamente Se han empezado A utilizar las 3D Directamente Entonces De esta forma Obtengo más Digamos Más resultados ¿Sí? Ok Bien Hago preciso Antes de que Volver a Dejar la tierra Como un Controlador También Sí Siempre A ver Miren Primero que nada Ninguna petrolera Va a estar dispuesta A gastar Tanto Tanto dinero ¿Sí? En hacer Infinidad de pozos Eso es un proyecto Muy Muy Fuera De los De los Costos Eso ni se piensa ¿Sí? Pero bueno Obviamente Que esto es mejor Y no solo es mejor Sino que Se hace O sea Hoy en día Se sigue haciendo sísmica Por ejemplo Nosotros en el caso De todo el país De Argentina Todas las zonas De tierra De continente Y mucho Digamos que mucho Mucha sísmica No conviene hacer Porque Básicamente Está Ya todo hecho ¿Sí? O sea Ya se investigó Todo Pero en el mar De Argentina Nosotros no tenemos Mucha producción ¿Sí? Es más Hay un par de pozos En tierra del fuego Y Santa Cruz En la parte del mar Y nada más El resto del mar argentino No está investigado Entonces están haciendo Sísmica ahora Para poder determinar Qué es lo que tenemos Debajo Básicamente Obviamente Que no hacen sísmica Con camiones La hacen con unos barcos Pero Profe Entonces Lo que cambiaría En la sísmica 2D O sea El método de hacerlo Sería el mismo Sí El método es lo mismo Nada más que En vez de tener Una línea de micrófonos Tengo cuadrículas De micrófonos Como una red Sí, sí Ok Y eso O sea Ese cambio En la medición Ya me lo hace 3D Porque tengo Valores de todos lados ¿Se entiende? Claro, sí, sí En uno tengo Una línea Lo voy a dibujar acá Con otro color sí En uno tengo Una línea Y nada más De micrófonos Mientras que en la otra Tengo Una cuadrícula De micrófonos ¿Se entiende? Se entiende, se entiende Entonces eso ya Me lo hace 3D Me lo hace 3D Es que la 2D No es mala Pero la 3D Brinda mucho más información Siempre Siempre La 2D Se ocupaba hasta hace unos años Hasta que dijeron Che Podemos hacer Más tendido de micrófono Y obtener mucho mayor cantidad de datos Y bueno Nació la 3D Y efectivamente La 3D Es mucho mejor Que la 2D No es mala Porque la 2D Me permite ver Con más detalle Algunas cosas Exacto ¿Por qué no se hace La 2D Y porque con la 3D Yo puedo obtener Una 2D ¿Se entiende? Sí, sí Perfecto O sea Con la 2D Con la 3D Yo puedo decir Che Esta línea de micrófono La quiero aislar Que es la que les marqué Ahí por encima Y listo Aislándola Yo tengo una 2D ¿No se hace? Oye ¿Se entiende? Se entiende Se entiende ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda hasta ahora? No Por mi Por mi parte no Bien Porque Les comento A ver Si no me equivoco Esta creo que es La última diapositiva De la parte 1 O sea De todo lo que es La exploración petrolera Que no es muy complicado Pues sí Es la última parte A ver Podríamos Hacer un Un repaso rápido De esto Que nos acaba de explicar Pero cómo no Me voy a ir al principio ¿Sí? Sí Matriz energética Esto en realidad No tiene mucha Mucha importancia Era para comentarles Más que nada Que el petróleo Y el gas En Argentina Siguen Digamos Teniendo Una importancia Bastante significativa Después En la industria Del petróleo Recuerdan Se dividían Upstream Midstream Y Downstream ¿Sí? Nosotros vamos a ver Solo las primeras partes Upstream y Midstream Todo lo que es Downstream No lo vamos a ver Ok Ahí hemos mencionado Propiedades de las rocas En primer lugar El origen del petróleo Recuerden El petróleo No proviene De los dinosaurios El petróleo proviene De microorganismos Que se tienen que sedimentar ¿Sí? Y una vez sedimentados Tiene que haber Falta de oxígeno Altas presiones Altas temperaturas Y un tiempo considerable Y un tiempo considerable Llamando considerable A millones de años Para que el petróleo Se cocine Madure Desarrolle Su potencial energético Y ahí Recién ahí Lo puede utilizar ¿Bien? Después Y vamos a hablar Sí De las propiedades De las rocas Recuerden Eran dos Muy importantes La porosidad Por un lado Que era básicamente Qué porcentaje De huecos O qué porcentaje De espacio hueco Tengo en mi roca ¿Bien? Mientras más porcentaje hueco Más posibilidades Fluidos tengo De tener dentro De la roca Y la permeabilidad Que básicamente Es la capacidad Que posee una roca Para que el fluido Pase por el interior De ella ¿Bien? Mientras más permeabilidad Mejor para poder producirla Y después Entrábamos en el sistema petrolero Eran dos sistemas petroleros No convencional Y convencional El convencional Tenía estos cinco elementos Roca madre Que es donde se origina El petróleo ¿Sí? Es la roca que Es Impermeable Pero muy porosa Después La roca reservorio ¿Bien? La roca reservorio En la cual Nosotros Teníamos una roca Que básicamente Lo que hace es Almacenar fluido Y nada más Esta roca Tiene que ser Muy porosa Y muy permeable En lo posible O sea Las dos Después teníamos La roca sello Que me sirve como Una tapa Es como una Como una tapa Que no me deja Que el fluido Siga subiendo Esta roca sello Tiene que ser Impermeable La porosidad Me da lo mismo Solo me interesa Que sea impermeable Es decir Que no tenga Permeabilidad Y después teníamos La trampa Que es la forma De la tierra Que permite La acumulación Del petróleo Y por último La migración Que consiste En la ruptura De la roca madre Y El Movimiento Del petróleo Desde la roca madre Hace la roca reservorio Esto era para El convencional El no convencional Solamente me hace falta La roca madre El resto No me interesa Porque yo voy a ir A buscar el petróleo Hace la roca madre Bien Perdón Se me abrieron Un par de ventanas Bien Y por último Lo que estábamos hablando Hace unos minutos Es la exploración petrolera Dentro de los tres métodos El más utilizado Es la sísmica 2D y 3D Que consiste En generar vibraciones Con un camión Y Generar ondas Que viajen Por la tierra Y que cuando reboten Yo las pueda captar Con una serie de micrófonos Que se llaman Geófonos Los de agua Se llaman Geófono Claro Los de agua Se llaman hidrófonos Pero Son micrófonos A la larga Estos micrófonos A mí me permiten Captar las señales Y poder Obtener como resultado Estos esquemas Que nosotros Estamos viendo La sísmica La sísmica La sísmica 2D Y la sísmica 3D ¿Bien? Actualmente La más usada La 3D Porque me facilita Mucho las cosas Y obtengo Mucha mayor información ¿Bien? Y bueno Eso sería Todo lo que hemos visto Ahora Aún así La clase No planeo terminarla Porque les quiero explicar Bien como es el tema De la De la plataforma virtual Pero si tienen alguna duda Mientras tanto Todo entendido Buenísimo Igual 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 esto Lo vamos a poder Repasar Y los links Que nos van a enviar ¿No es cierto? Sí, sí Por supuesto Siempre Sí, eso siempre Ah Eso es lo que le quería preguntar Profesor Lo del tema De la Parte de teoría Que eso Si nos va a mandar Para más o menos Ir Cuándolo un poco O mejor Bueno, miren Ahora vamos a entrar Ahora vamos a entrar En la clase En la clase Perdón En la plataforma Y les voy a ir viendo Les voy a ir mostrando Cómo están divididas Los temas Que tienen teoría Tienen algunos videitos Tienen etcétera Etcétera ¿Sí? Ok Una pregunta Sí Hay temas Esto es algo Muy nuevo Para mí Sí Se va a enviarnos O a explicarnos Algo Porque Hay cosas que las entiendo Y hay cosas Algo nuevo Por eso Por eso Por eso Miren Nosotros cuando entremos Ahora en la plataforma Van a ver que Tenemos Una parte de teoría Les voy a subir Las diapositivas Les voy a subir El video de la clase Y una serie de cuestionarios Que vamos a ir haciendo Al terminar la clase Ustedes tienen que entregarme No el día de la clase Sino que van a tener Esa semana Para responder Los cuestionarios Del tema Que hemos visto Si ustedes No entienden Algo Durante la semana Cuando estén Haciendo los cuestionarios Y demás Lo pueden preguntar Por Whatsapp Para eso Te quiero Por Whatsapp ¿Sí? Buenísimo Profes Buenísimo Profes Mientras voy Explicando Si ustedes Yo les explico No sé Sísmica 2D Y no entienden Nada Pueden decirme No No entendí Absolutamente Nada Y tratamos De explicarlo De otra manera Si no hay Forma de entenderlo Bueno Buscaré Por ejemplo Algunos videos En Youtube De algunas sísmicas Y les mostraré Cómo se hace Para que más o menos Tengan Algunas ideas Yo sé que hay muchos Que acá no tienen O sea A mí me pasó lo mismo En la facultad Yo no sabía Absolutamente Nada De nada De petróleo Pero bueno Uno va aprendiendo Con el tiempo ¿Sí? Con el tiempo Los temas Parece que se van Entendiendo solos Así que no No sea un problema Aparte vamos a ir lento Lo que fuimos pasando Eso lo va a pasar En el grupo Para poderlo imprimir ¿No es cierto? Sí Por el grupo no Creo que se lo voy a subir A la plataforma Pero no se haga problema Dejemos el link En el grupo Entonces Por favor Gracias Disculpe Algo más No sé si tiene Alguna otra duda Si no pasamos Directamente A la página Mire Una pregunta Yo tengo en la computadora En la casa Yo puedo descargar La aplicación En la computadora Para que me sea más útil Sí Es más Yo les estoy dando Clases desde mi computador Ah buenísimo Muchísimo Es más sencillo Así que Sí Buenísimo Porque si no A través de alguna duda Yo lo puedo buscar En YouTube O informarme A través de Google Algo así El aula virtual En la que vamos a hacer Los prácticos Si no tienen computadora No hay problema ¿Sí? Pero yo les recomiendo Que si tienen computadora La utilicen Porque La interfaz Se maneja O sea Lo que ven en la pantalla Se maneja un poquito mejor Pueden abrir más pesadas Sí Pueden volver Es más cómodo Si no tienen No tienen Háganlo del celular ¿Sí? Pero Es más cómodo Con la computadora Siempre Al menos a mí Me resulta más cómodo Siempre en la computadora Sí Seguro Seguro Bien Se me está Creo que se está Para acabar el tiempo De vuelta Así que Ya voy a alargar Otra clase Y Conéctense Y les voy a mostrar Un poquito Cómo es el tema De la De la Plataforma ¿Sí? Ok Sí Y les voy a mostrar De la Gracias. Gracias.